Muy buenos días, en los espectáculos le cuento que Eleazar Gómez fue detenido el día de ayer, bueno, desde la madrugada de antier porque resulta que trató de estrangular a su novia, a la modelo peruana Estefanía, ahí usted la está viendo, Estefanía Valenzuela, vean nada más las mordidas que le dejó Eleazar Gómez, la mordió, la rasguñó y trató de estrangularla, así es como se da a conocer por medio del periodista Carlos Jiménez, que fue detenido Eleazar Gómez, actor y también cantante, él estuvo por algunas horas ahí en la fiscalía de la Benito Juárez por esto intento de feminicidio, ¿cómo detienen a Eleazar Gómez? Tenemos el momento en cuando los policías llegan al departamento a detenerlo, le voy a contar la historia, resulta que él le le pidió matrimonio a la novia en un restaurante, la novia le dijo que no se quería casar con él, entonces Eleazar se enoja y se van discutiendo del restaurante al departamento y empiezan los forcejeos y le empieza a pegar y dicen los vecinos que le empezó a azotar hacia la pared porque se escuchaba todo y entonces fue cuando le empezó a morder y a pegarle y ella comenzó a pedir auxilio todo porque le dijo que no se quería casar con él, él le decía pues que andas con alguien más, aquí tenemos el momento en que detienen a Eleazar Gómez y ella salió semidesnuda y la tuvieron que tapar con una bata roja, ahí vea, ahí es cuando se la llevan y ustedes vieron en la parte de atrás se ve a alguien con una bata roja, bueno pues es Estefanía Valenzuela, la modelo peruana que le taparon, o sea salió una vecina y la tapó con esta bata roja y fue que se lo llevaron a esta alcaldía de la Benito Juárez, a la fiscalía, ahí hace la denuncia y no le otorga el perdón Estefanía a Eleazar Gómez. Pero